Junto a ello, en segundo lugar, un escenario de acuerdos de gobierno con otras políticas, o mejor dicho, con otras fuerzas políticas madrileñas basado en un principio fundamental. Y es el rechazo a cualquier tipo de postura extremista que contribuya al bloqueo y a la polarización. Yo creo que esto es muy importante. Tenemos que ser conscientes de que a partir del 4 de mayo no puede haber más enfrentamiento, ya ha habido mucho enfrentamiento durante estos dos años. Quien quiera estar en un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista y Ángel Gabilondo deberá renunciar al extremismo. En tercer lugar, hemos fijado una agenda prioritaria basada en dos principios, en dos verbos, que es proteger y avanzar. Y me gustaría además trasladar una reflexión como presidente del gobierno. No hay economía si no hay salud. Vamos a completar la campaña de vacunación a la máxima velocidad y eficacia posible. Y para eso necesitamos el concurso y el compromiso de un nuevo gobierno en Madrid. Siguiendo las recomendaciones sanitarias. Y para eso necesitamos un gobierno en serio en la Comunidad de Madrid. Y poniendo con ello a Madrid en las sendas de la recuperación. Por tanto, vacuna y recuperación económica, eso es lo que Madrid necesita.